Tiene las fuerzas necesarias para caminar de metro centro a las zonas aledañas del parque central en Managua. Francisco Pérez Sánchez con 72 años, refresca el paladar de los managuas y los que visitan la capital. Este señor vende raspados con sabor a leche, nancite o piña. El precio es de 20 córdobas. Pérez Sánchez sale a vender desde las 8 de la mañana todos los días, pero los domingos es mejor la venta. Él vive junto a su familia en el barrio Jonathan González de Managua. Les informó Alan Gutiérrez Paniagua.